El boxeo es uno de los deportes más completos que puedes practicar, gracias al cual quemas muchas calorías, y también tonificas diversas partes del cuerpo, especialmente brazos y piernas si los movimientos son los adecuados. Si quieres saber cómo rellenar un saco de boxeo, sigue escuchando, y te contamos todo lo necesario para que puedas hacerlo de diferentes maneras y seguridad. El deporte y el ejercicio físico son actividades muy importantes que debemos integrar en nuestras rutinas, y siempre resulta interesante conocer qué tipo de deportes se pueden practicar en casa. Materiales para rellenar un saco de boxeo. 1. Trapos o ropa vieja. Una de las opciones que tienes para rellenar un saco de boxeo, es hacerlo con ropa vieja que ya no utilices o trapos que tengas por casa. También puedes comprártela por metros, si no te llega con lo que tienes en casa. Corta todos los tejidos en trozos del mismo tamaño, y llene el saco, asegurándote de meterlo todo a precio, para que puedas después golpear el saco y sa consistente de arriba a abajo. 2. Serrín. Un material que se utiliza mucho también para rellenar el saco, es el serrín, el cual puedes encontrar en una carpintería o tiendas especializadas en bricolaje. Hay distintos tipos, por ejemplo en polvo o virutas, y debes comprar en cantidad suficiente como para poder llenar el saco por completo. Y que sea bueno de golpear. Es habitual combinar los dos tipos de serrín para lograr una mayor consistencia. 3. Arena de playa. La arena de la playa también es una buena opción para rellenar un saco de boxeo, siempre que sea fina, ya que las más pesadas, o con piedritas, pueden ser demasiado duras y te puedes hacer daño al golpear el saco. No se trata de ir a la playa y llevarte toda la arena que necesites, eso no está bien, hay sitios especializados en los que puedes comprarla. 4. Harina o arroz. Por último, también se pueden utilizar algunos alimentos para rellenar el saco, principalmente arroz o harina, dos de las mejores opciones. Ten en cuenta el tamaño del saco para comprar, es posible que necesites muchísima cantidad, así que puedes combinar estos ingredientes con alguno de los materiales mencionados anteriormente, especialmente serrino arena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!